Tercer bloque de look cada semana Silvia Armoa nos acompaña para acercarte tips de maquillajes consejos para que puedas verte cada día mejor tips de maquillajes con Silvia Armoa En este espacio de hoy vamos a contar diseños de maquillaje de 15 y graduación Tenemos que tener en cuenta que los 15 de los años 80 y 90 pasaron de moda La niña de 15 quiere hoy un maquillaje adulto, quiere un maquillaje agresivo, sensual Lo que sí tenemos que hacer es cotejar con los padres y acorde al perfil de la niña o del adolescente hacer un maquillaje acorde a la época En el 2013 las nenas piden pestañas postizas, smokey eyes Nada es privativo, todo se puede adaptar Lo interesante es que el diseño combine, coincida con la forma de ser de la nena Con Dana vamos a trabajar la primera capa, toda una iluminación Cerra los ojos Estamos trabajando con un iluminador rosado Esto va a ser la primera capa del diseño No trabajen con tantas sombras satinadas Las sombras satinadas a la distancia y por alta definición pierden pigmentación Y lo único que se logra ver son brillos Invito a que trabajemos con pigmentos puros Aquí voy a trabajar con un fucsia Que quizás al verlo sorprenda un poco la saturación Pero bueno, lo vamos a mezclar con iluminadores Y esto va a garantizar que el maquillaje de la quinceañera Al regreso de la fiesta siga impecable Si ustedes logran ver la pigmentación A cualquier distancia el color se ve Vayan comprendiendo, a veces las chicas se ponen sombras rosas satinadas Y en la foto parecen todos los mismos colores No hay distinción Elijo el rosa como un tono clásico de la edad De las circunstancias En el caso de ella también queda muy lindo Porque forma un color complementario al color de sus ojos Y ahora vamos a trabajar con el esfumino Para lograr una integración y que se borre el bloque Es decir, que no quede un efecto bandera Vayan viendo que vamos trabajando desde afuera hacia adentro Circundando la línea de profundidad Aquí me puedo atrever a colocar un color armónico Es decir, que... O un color secundario que tenga fucsia Unté con un poquito de violeta Los colores que son convenientes usar Yo lo que recomiendo es que traten de no colocar lo mismo que la ropa Acá me voy a arriesgar con negro Digo arriesgar porque es un color bastante saturado Pero bueno, vamos a desaturar El rosa y el violeta Para marcar Mayor oposición Y tratar de lograr un modulado Si ustedes ven, marqué un triángulo Que se nota Pero ahora vamos a trabajar con la sombra por arriba Para integrar el color Fíjense en que colocamos Una línea ahí Otra ahí Corro hacia adentro Voy esfumando Sigo hacia el medio Y ahora con un esfumino redondo Lo que llamamos pinito Voy a cargar un poco de sombra violeta o lila Y ahí voy a hacer otra capa sobre el negro En forma elíptica Como en todos los diseños Y voy tirando hacia adentro Y voy tirando hacia afuera Hacia adentro Hacia afuera Lo mismo de este ojito Apoyo Voy girando Hacia adentro Hacia afuera Es conveniente Extenderlo Lo más amplio Para ampliar Sus ojos Tiene ojos pequeños Entonces Al estirar hacia afuera Estamos sacando un centímetro y medio Hacia la siena Lo que lo va a hacer El ojito más felino Y más atractivo De lo que es Mira hacia arriba Anímense a trabajar con delineados inferiores Con sombras Queda muy interesante Sugiero Insisto Que Los delineados negros Tradicionales No son convenientes Para una fiesta Donde las chicas Corren Transpiran Se emocionan Vamos limpiando Voy extendiendo Para ir definiendo mejor el diseño Observen que el negro Se integró al violeta Para dar mayor contraste Ahora voy a tomar Un pigmento Suelto Los pigmentos Que trabajamos Lo que van a Hacia la única función Es dar destellos Y termine Cerra el ojito Por favor Dar una textura Que va a ayudar A la duración del maquillaje Fíjense que la única sombra Satinada que usamos Fue el iluminador rosado Por ello Se nota bien el color Un poquito de destello En caso que la tela tenga brillo Si no, no es necesario tampoco Voy a trabajar con una línea difusa Fíjense En trabajo Un tercio Hacia arriba Esto lo que va a hacer Es levantar la mirada Y que el ojo Parezca más ascendente Eso solo Un tercio Vuelvo a cargar En este caso Uso sombra negra Mate Con un efumino chico De 4 milímetros Muy fino Un tercio De afuera Hacia adentro Extiendo Y subo Mira hacia arriba Refuerzo un poquito El violeta Que habíamos puesto Y lo voy extendiendo Hacia adentro Fija la vista En un punto Hacia arriba Ahí está Ahora vamos a trabajar Con máscara De pestañas En este caso Máscaras Extra volumen A ver Mira hacia abajo Fija la vista En un punto Vamos a cargar Recuerdan Como habíamos explicado De izquierda A derecha Vos avísame Cuando pueda Voy colocando La máscara Izquierda Derecha Arriba Y atrás De esta manera Lo que vamos a hacer Es maquillar Y arquear Izquierda Derecha Arriba Y atrás Con rebotes Para este tipo De diseños Que trabajamos Con pigmentos Puros Lo indicado Es un labio Desnudo Es decir Un color De labios Igual que el color De la piel La idea Es trabajar En forma limpia En el párvado inferior No cargar demasiado Las quinceaneras Tienen que tener En cuenta Que la idea Es estar maquillada Gran parte De la noche Un toquecito En el ángulo De luz Ustedes verán En las gráficas Que está muy de moda Neutralizar Los labios Y llevarlo Al color De la piel Esto va a dar Un aspecto De gráfica Y muy actual Trabajamos Con una pinceleta De base Para alta definición Y esta base Lo que hace Es neutralizar El color Del labio Que parezca La continuidad De la piel Ahora Vamos a recurrir A un Labial Que quede Muy Traslúcido Hasta un labial Lacarado Puede quedar lindo El pigmento Puro Es el que Destaca La colorimetría De los párpados Por ello Recomiendo El uso Del pigmento Puro Con poca luz Y con mucha luz El color Se nota Un poquito De gloss En la mitad Del labio Recuerden De colocar Siempre En la mitad Del labio Para poder Extenderlo Porque si colocan Todo En todo El labio Se corre Se cae Por los costados Una vez Finalizado Volvemos A observar Como quedó El rubor Y vamos A aumentar Un poquito La intensidad Vamos a bajar Para tonalizar Las orejas Como siempre Con la brocha Ensuciada Con rubores Y tonalizadores Barro Hago un barrido Para que no haya Mucho contraste Con el maquillaje Esta es la propuesta De un maquillaje De 15 años De un maquillaje Con el maquillaje Team De youtube De un maquillaje Launci fría De un maquillaje Ensuºo Gracias por ver el video.